Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero. Y ahora sí, estamos conversando con el doctor Marcelo Lefimil. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué gusto de tenerte con nosotros aquí en Salud para Todos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Súper contento de poder hablar contigo. Excelente. Bueno, les voy a presentar al doctor Marcelo Lefimil. Él es un dermatólogo que egresó de la Universidad de Concepción, hizo su beca de dermatología en la Universidad de Chile y luego en Brasil. Se especializó en enfermedades venéreas. Esto es muy importante porque uno se tiene que ir adaptando a las realidades de su generación, de su mundo. Y necesitamos muchos especialistas, ¿cierto? En el área que Marcelo es experto. Él ahora es docente de la Universidad de Chile, trabaja en Clínica Santa María. Y también en el Hospital San Borja Riarán, del que somos también parte, ¿cierto? Yo me formé cuando era Paula Jaraquemá en ese tiempo en Medicina Interna ahí en el San Borja. Bueno, doctor Lefimil, primero que nada, cuéntenos, ¿cómo fue que la vida lo llevó por este rumbo de la piel, las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades venéreas? ¿Qué lo motivó a hacer su foco de trabajo? Bueno, la verdad, yo durante prácticamente casi toda la carrera de Medicina, me gustaba mucho la infectología. De hecho, quería ser infectólogo. Pero por otro lado, también me gustaba todo el tema intervencional. De hecho, hacía turnos voluntarios de cirugía. O sea, dos cosas que no tenían como nada que ver. No conversaban entre sí. Claro, no conversaban entre sí, pero cuando estaba en sexto básico y me tocó la parte práctica, o sea, sexto básico. ¿Sesto de Medicina? Sesto de Medicina, me tocó la parte práctica de dermatología. Y ahí me encontré con esta especialidad que era médico quirúrgica. Entonces, donde podía hacer procedimientos, tenía todo este tema de trabajar en los policlínicos de enfermedades de transmisión sexual. Y ahí, la verdad, nació mi amor por la dermatología. Es increíble que hay algunas cosas que uno pasa por alto. Y la piel como que la tiene tan ahí a la primera línea de contacto con el medio. Les pone al sol, les pone a la contaminación, a todo. Y realmente la piel es un órgano que hay que cuidar muchísimo. Conversemos un poquito de la piel como órgano. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que se sabe en este momento? ¿Alguna novedad especial de nuestra piel? Sí, bueno, yo creo que en los últimos años todo el conocimiento sobre la piel ha revolucionado en el sentido de que ya no deberíamos considerar las enfermedades de la piel como netamente enfermedades cosméticas, enfermedades estéticas. Se sabe que hay enfermedades de la piel, por ejemplo, una psoriasis moderada, severa, que esa inflamación de la piel se correlaciona con inflamación en nuestro organismo. Y que, por ejemplo, nos va a predisponer a un riesgo cardiovascular alto. Y así podemos dar varios ejemplos de enfermedades de la piel en que esa inflamación se puede correlacionar con inflamación y daño en nuestro organismo. Y además la exposición permanente a tóxicos, a contactantes, al sol, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de la relación que hay entre la exposición al sol y los beneficios o daños que esto pueda producir. Bueno, la verdad, la exposición ya sea aguda o intermitente, crónica, a los rayos UV, nos genera, en primer lugar, que es lo que le preocupa mucho más a las personas, todo lo que tiene que ver con el fotoenvejecimiento, que este envejecimiento ha acelerado, pero también tenemos otros problemas como, por ejemplo, el cáncer de piel, que en los últimos años ha aumentado mucho la prevalencia de cánceres de piel, ya sea el melanoma que el cáncer de los lunares, que es uno de los tumores más agresivos que le puede dar a una persona, y también otros cánceres de piel. El melanoma es un cáncer metastizante, ¿cierto? Que manda su, se disemina por distintos órganos, y a veces es muy tarde cuando uno lo pesquisa. ¿Qué cosas te pueden sugerir que las personas tengan que notar en sus lunares o en su piel para estar atentos a eso? Bueno, el melanoma, al ser el cáncer de los lunares, nos hace inmediatamente pensar en qué lunares, porque la mayoría de las personas tenemos lunares, ¿qué signos de alarma tenemos que tener en un lunar? Bueno, hay una regla que se llama la regla del ABCDE, que nos dice que un lunar que es asimétrico, de bordes irregulares, de más de dos colores, de un diámetro mayor a 6 milímetros, y que la evolución, o sea, ha crecido, ha cambiado de forma, está picando, eso deberíamos considerarlo como signos de alarma y consultar al dermatólogo. ¿Y eso tiene resolución? Cuando uno lo pesquisa y el dermatólogo tiene la sospecha, ¿se pueden ir operando, se van sacando? Sí, por supuesto, porque es tan importante estar atentos a pesquisar el melanoma, porque si el melanoma se diagnostica en etapas precoces, es completamente curable, versus si lo diagnosticamos en etapas tardías, cuando ya se ha diseminado a los ganglios o a otro órgano, la sobrevida baja en forma considerable. Y tú mencionaste que había otros tipos de cánceres, ¿qué otros tipos de cánceres hay en la piel? Sí, bueno, en la piel hay diferentes tipos de células, y esas células nos pueden dar igual a otros cánceres, por ejemplo, hay un cáncer que se llama cáncer vasocelular, que es el cáncer más frecuente, el cáncer vasocelular, cada vez lo vemos en gente más joven, ya, que... Yo lo asociaba como a la edad, como de personas de edad. Claro, no, exacto, exacto, lo que pasa es que como existe una cultura de que a las personas jóvenes a veces les gusta ir al solarium, tomar mucho sol en el verano, cada vez vemos pacientes a veces en sus 20, con cáncer vasocelulares, que en el pasado era anecdótico, casi que era, como dice usted, un tumor de sobre los 60 años, ahora se ve a edades muy precoces. Claro, lo que pasa es que además tú eres muy joven, pero en mi generación, por ahí por los años 60 o 70, la gente iba a tomar sol a la playa, y no se ponía bloqueador solar, se ponía bronceador, que era como para cocinarse más rápido todavía la piel. Entonces, esto es reimportante porque hay toda una generación que vivimos, de alguna forma, sin alertas del riesgo que significaba la exposición prolongada, el riesgo que significaba fumar, el riesgo que significaban muchos otros tóxicos. Entonces, pero ese cáncer vasocelular también, entonces, tiene solución cuando uno lo pesquisa. ¿Y qué características tiene? No solo los tóxicos, son otras lesiones de la piel, entonces. Sí, exacto. Bueno, el cáncer vasocelular, uno de los principales elementos de alarma que tenemos que tener, si tenemos cualquier lesión en la piel que se manifiesta como un tipo herida crónica, que no cicatriza, que sangra con facilidad, que ha crecido progresivamente, progresivamente, esos son criterios que los cuales nos tienen que hacer alertar que puede ser un cáncer vasocelular. Perfecto. Y cuando hicimos la pregunta al comienzo, si acaso las enfermedades de la piel eran un problema cosmético, bueno, yo te voy a decir al tiro que las enfermedades de la piel son un problema de la edad, porque hay cosas que ya uno ve en el espejo que no tienen arreglo. Ya pasó el tiempo. Pero finalmente igual uno, si tiene una vida más sana, puede tener una piel más sana. ¿Reflece el estado inmunológico de las personas la piel? Bueno, la verdad, si tenemos una piel, por ejemplo, sana, eso en general nos dice que nuestro interior está sano. Bueno, hay enfermedades que producen baja en las defensas, por ejemplo, personas que están con VIH en etapas sin tratamiento o algún esquema de quimioterapia que ha hecho que bajen mucho sus defensas, pueden empezar a aparecer diferentes enfermedades en la piel producto de que bajan las defensas. Patologías inflamatorias como alguna dermatitis, mayores infecciones por hongos, por parásitos, por bacterias, también algunos tumores pueden aparecer en personas que tienen sus defensas más bajas. Por lo tanto, al mirar la piel, nosotros nos podemos dar cuenta muchas veces del estado inmunológico de una persona. ¿Y los medicamentos que se usan también en distintas patologías y principalmente las personas que viven con VIH también pueden afectar la piel? Me refiero que de repente cuando uno hace un diagnóstico, no sé, de un tumor que se llama sarcoma de Kaposi y también uno ve a veces a los pacientes que la cantidad de grasita en la cara cambia por completo, ¿esos también pueden ser efectos de los tratamientos? Claro. Bueno, hablando del tema de la terapia antirretrovirales, menos mal que en los últimos años contamos con esquemas que son mucho menos lipodistrofiantes o con efectos adversos en la piel. Prácticamente, si pensamos en alergia a los medicamentos, prácticamente cualquier medicamento puede producir alergia, pero uno de los grandes efectos que tenían a nivel de la piel, las primeras terapias antirretrovirales que eran estas lipotrofias faciales que estigmatizaban mucho a las personas. Claro, como que se notaba al mirarlo. Sí, por supuesto. Bueno, y en ese sentido también, yéndonos como a otra perspectiva, también ahí la dermatología puede ayudar mucho a los pacientes, no solamente a las personas que viven con el VIH, sino, por ejemplo, personas que están con quimioterapia, por cánceres, hay muchas condiciones que nos generan daño y manifestaciones en la piel, y ahí nosotros los dermatólogos podemos ayudar mucho en esas manifestaciones para mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, y no solo problemas tan inmunológicos, sino que nosotros los internistas, ¿cierto? Cuando veíamos a una persona con el cuellito negro, las axilas de mayor coloración, empezábamos al tiro a pedirle una glicemia, porque en el fondo uno ve que hay algunos marcadores en la piel que hablan de enfermedades metabólicas como la diabetes. Esto de la acantosis nígricas también habla de enfermedad metabólica. ¿Qué otros signos de la piel uno tendría que estar como atentos? Bueno, si uno empieza a pensar en la piel en su totalidad, en primer lugar podemos decir el pelo. Si el pelo está seco, está quebradizo, crece en forma lenta, se cae, esto nos puede traducir diferentes enfermedades como problemas de la tiroides, anemia, enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, otros déficits vitamínicos, etc. Si pensamos en las uñas, también uñas frágiles, uñas quebradizas, también nos puede traducir algunos déficits vitamínicos. Otro ejemplo, heridas en la boca, en las mucosas, nos puede traducir enfermedades como por ejemplo algunos síndromes genéticos, algunas patologías autoinmunes como lupus, otras mesenquimopatías. Entonces, casi yo creo que si uno va a cualquier zona anatómica de la piel, podemos tener enfermedades intensas. Hay personas que se asocian y por eso es muy importante también que en la actualidad como hay un boom por todo el tema estético, a veces las personas acuden en forma directa a profesionales no adecuados a hacerse cosas para problemas que en realidad no son temas estéticos, sino que son enfermedades. Por ejemplo, lo mismo que usted comentaba, de la acantosis, personas que se han sometido a láseres, cremas para desmanchar y resulta que su tema era metabólico. Tenía que ir a un médico que le diagnosticara una diabetes, etcétera. Y al tratar eso se va. Claro, claro, claro. Sí, notable. Yo pongo mucha atención cuando alguien ve que en estos centros estéticos se hacen procedimientos que no tienen ninguna lógica y además no tienen ninguna seguridad, como inyectarle realmente, ¿cómo se llama este? Ay, esta silicona industrial a las personas con eso se mueren de embolía pulmonar. Entonces, como que tenemos que dar una campanada de alerta de que todos los trastornos tienen que ser vistos primero por un médico y desde luego nunca recomendar una atención que no sea realmente segura y garantizada. Quiero volver un poquito a lo que tú mencionaste de las señales en los hongos de los pies, por ejemplo, que yo al examinar pacientes con COVID, que muchos de ellos eran muy, muy sobrepeso, ¿cierto? Pasaban índice de masa corporal de 40, tenían estas marcas como de resistencia a la insulina, que es la acantosis nírigans, que son estas lesiones, y tenían hongos en los pies. Y ahí como que yo me escurrí que teníamos que mostrarle a la población que esa era una señal de alerta de que su sistema inmune estaba fallando, no era falta de higiene, no era falta de aseo, era realmente que la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, son enfermedades inflamatorias o proinflamatorias. Cuéntanos un poquito más del trastorno de las uñas, sobre todo en los pacientes diabéticos, ¿qué pueden representar? ¿Qué significan? Sí, o sea, bueno, las infecciones por hongos son muy frecuentes en las personas diabéticas. Ya, de hecho, la unicomicosis, que es el nombre técnico cuando hay hongo en la uña, ¿por qué es tan importante también manejarlo? Porque aparte que puede traducir un tema de que la enfermedad no está bien manejada, también eso predispone como puerta de entrada a otras infecciones más severas a nivel de las piernas, las llamadas celulitis bacteriana, otros problemas. Entonces, claro, uno a veces se olvida y lo otro es que es súper importante para las personas diabéticas. Tienen que hacerse un hábito de cuidar su piel, porque la piel de las personas diabéticas se seca con más facilidad. A veces está todo este problema de la neuropatía diabética, lo que hace que al tener alteraciones a veces en la pisada se forman durezas, se hacen heridas y claramente si a eso le sumamos la presencia de un hongo, todo se va complicando. Ahí estamos bien fregados porque resulta que tenemos 12% de pacientes diabéticos en Chile, de cada 100 personas, 12 son diabéticos. Y increíblemente en los últimos años, y este es un dato duro de masticar, pero así es, han aumentado las amputaciones de los pies de los diabéticos. Entonces uno dice, pero ¿cómo no estamos avanzando en la ciencia y retrocedemos en este tipo de estadísticas? Y es justamente por lo que tú mencionas, que al tener una piel reseca, quebrada, ascienden los gérmenes, ¿cierto? A veces localmente se genera una infección que ya queda fuera de control porque las personas no sienten ni siquiera dolor. A veces la gente con esta sensibilidad anormal pone los pies al lado de un guatero y se quema. Y esas lesiones ya no tienen después resolución, sobre todo porque la diabetes genera un problema vascular. ¿Te toca ver de repente estos pacientes en tu consulta con lesiones en los pies y que sean diabéticos? ¿Cómo los orientas al cuidado? Sí, bueno, es común la verdad que se presenten pacientes diabéticos con, bueno, en términos iniciales a veces con infecciones por hongos o infecciones bacterianas y en realidad es un trabajo multidisciplinario. Uno como dermatólogo lo va a ayudar a manejar la infección micótica, a que se empiece a cuidar la piel, pero si uno ve que la persona no está teniendo un buen control, claramente lo va a enviar a su internista, a su diabetólogo. Si por otro lado ve signos de alarma, a veces llegan pacientes que consultan por una infección por hongos y ya tienen úlceras profundas que ya no requieren un manejo netamente dermatológico, sino ya son de resorte del cirujano, ya de enfermera de curación avanzada. Por eso yo creo que es súper importante siempre nosotros, ojalá, revisar completo a nuestros pacientes porque a veces también uno se encuentra con sorpresa al momento del examen físico y hay que trabajar en conjunto en esos casos. Bueno, yo sabía que se nos iba a pasar rapidito esta conversación. Ya estamos casi listos con el primer bloque, pero en el segundo bloque vamos a descubrir una faceta completamente distinta al doctor Lefimil, que es su faceta comunicacional. Él es un influencer de Instagram y eso es algo que vamos a conversar a la vuelta de esta pausa musical. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que generen las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.